Pues volvemos a los inicios del canal, gorrita y bueno, volvemos al café Chicos, hoy muy posiblemente os subo hasta 4 vídeos de canciones y demás Que bueno, es que parece que se han vuelto todos locos y ahora de repente van a subir todos canciones De verdad, estoy flipando Bueno, básicamente ayer fue el día de los enamorados, como muchos ya sabéis Se soltaron un montón de canciones sobre este tema para ser más comercial básicamente Y chicos, Bad Bunny no podía faltar Sabéis que hace poco sacó su disco de por siempre Y bueno, pues básicamente lo que hizo él es sacar su tema de si estuviésemos juntos La verdad que bueno, ha pasado menos de 12 horas y ya tiene la cantidad de 2.270.000 likes La verdad que es una maldita locura lo de Bad Bunny, sigue teniendo un éxito tremendo cada canción que saca Y bueno, pues nosotros hoy venimos a reaccionar hoy aquí Así que bueno, empezamos en 3, 2, 1, dentro vídeo Vale, primero de todo hemos visto como un caballo blanco Que está con él, que es una escultura Él vestido de blanco y una mujer vestida también de blanco Es decir, parece ser de que se va a casar Bad Bunny, ¿vale? ¿Os gusta el estilo de la gorra? Es que no sé, a mí no me acaba de convencer Es una duda que tengo bastante importante Pero bueno, hablando del tema Bad Bunny Parece ser que se va a casar, o al menos es lo que parece Tengo que decirlo que no lo he visto Simplemente para no hacerme hype, para poder reaccionar bien de primeras Y bueno, analizar más justo ahora que no ya haber sabido cosas y demás Ya os digo, de momento, curioso, curioso el tema Curioso, vamos a seguir Oh, que se casa, ¿lo veis? Me recuerda a Emily Ratowski esta mujer Os lo digo en serio, me recuerda a ella Fijaos La cara es casi igual que Emily Ratowski Si no sabéis quién es Buscarla, porque ya os digo yo que se parecen una barbaridad Ahora me doy cuenta de que es número 6 en Tendencias de YouTube, ¿eh? Ojo con Bad Bunny, que siempre que sube una canción, para arriba Y una cosa que me ha hecho mucha gracia ahora, que acabo de ver Es las bambas de Bad Bunny Está en la oda ahí, tío, al menos ponte zapatos Pues no, pues se ponen los zapatos, bueno, unas zapatillas, fila y estas cosas La verdad que me ha hecho bastante gracia en eso Pero bueno, vamos a seguir, chicos La has dado un beso, ¿no? ¿Otra vez? ¿Qué pollas, tío? Bad Bunny desde que tiene... Bueno, bueno, desde que se está sacando su último disco Se está morreando con todo el mundo Ole por él, ¿eh? Ole por él porque, joder, no son feas las chavalas con las que se besa No es tonto Pero no había visto Ese paso antes Mucho antes, bueno, pues sí Había visto los perreos típicos Pero no esto No esto, la verdad, me sorprende bastante Lo digo en serio, me sorprende bastante Pero bueno, es libre, totalmente libre De hacer lo que quiera Bad Bunny En sus videoclips Y sobre todo, en su vida personal ¡Guau! Increíble Vamos a seguir Bueno, está bien el tema Está bien el tema Me está gustando, en serio Lo digo muy en serio Me está gustando bastante Se la está sacando Bad Bunny Sí, 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 sí Aún faltan muchas de su disco Que son mucho mejores Y no ha sacado aún los videoclips Cuidado porque este año Bad Bunny lo va a petar Lo va a petar solo con los videoclips Lo digo muy en serio Si ya con el disco Tuvo un éxito de la hostia Tiene Y no os voy a engañar Os voy a enseñar Cuánto tiene Bad Bunny realmente Con el disco, ¿vale? Con el disco en sí Hay canciones de 55 millones De 21 De 18 Es decir Hay canciones Con bastante Pero que bastante Visitas Ahora está empezando a sacar Primero ha sacado la de Caro Ahora la de si estuviésemos juntos Quiero ver Quiero ver las siguientes Vamos para allá Seguimos, chicos Esta voz me mata Os lo juro Esta voz me mata Y me pregunta Me parece un tema muy bonito Muy bonito, chicos Es bonito el tema en sí Me gusta mucho Y tengo que decir una cosa Me estoy tomando el café Porque en verdad Son las 8 de mañana, ¿vale? Y me estoy durmiendo Aunque sea un temoncio Me estoy durmiendo, ¿vale? Pero no porque sea mala Sino porque tengo un sueño de la hostia Pero bueno, ya os digo Muy guapa la canción de Bad Bunny Me está gustando muchísimo Me encanta sobre todo Esto que se hace así en la cabeza Al irrapado y todo eso La verdad que me gusta mucho Su peinado Siempre lo he dicho Y siempre las tonterías Que se ha hecho en la cabeza Pues la verdad que están muy guapas Últimamente ya no se lo hace tanto Pero bueno Están guapas igual La verdad que bueno Bad Bunny como siempre Se la saca Hostia, que cada castaña Que han de pegar a un vecino Se la saca, chicos Se la saca Vamos a seguir Muy guapa la chavala, ¿eh? Y me pregunto Que hubiera pasado Si estudiésemos juntos A un enamorado A ver, viendo el tema Es normal que lo hubiera sacado ayer Es lógico, normal Se entiende Porque básicamente, chicos Es una canción de amor ¿Vale? Es una canción de amor La cual, pues bueno Justo ayer 14 de febrero Día de los enamorados Que por cierto Los que lo habéis pasado solo como yo Tranquilos Algún día llegará alguien Pero la verdad que bueno No está mal No está mal en sí El tema Me ha gustado Me ha gustado bastante Quedan 23 segundos por reaccionar Vamos a reaccionar a ellos A no ser De que se hace al final Y no se escuche nada Vamos para allá ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, chicos? ¡Guau! Era representando ya a Bad Bunny En viejo Que aún Claro, la canción es Si estuviésemos juntos Es decir, de Antes Si aún siguiéramos juntos ¡Hostias! ¡Qué guapo! Me ha gustado mucho ese final, eh No me lo esperaba La verdad No me esperaba al final Que básicamente, pues Fuera Bad Bunny De viejo Recordando su boda Cuando O estaba casado O con su mujer Que la verdad Que bueno, la verdad Qué pedazo de mujer, eh Bad Bunny no es tonto grabando, chicos Bad Bunny no es tonto grabando Lo digo muy en serio Pero bueno Espero que os haya gustado un montón el vídeo Darle like Suscribiros Y lo dicho Ayer se me criticó bastante Porque Básicamente Os lo digo así rápido en el vídeo Dije que el tema de Cazú Era bastante aburrido Tiene 29 dislikes Lógico, normal Dije que era aburrido Porque me aburrió Son las 8 de la mañana 8 y 40 ahora mismo Estoy con un café Grabando vídeos Reacciones Que solo tengo que mirar Pues me duermo No pasa nada Ayer estaba un poco cansado también Tengo que decirlo Porque llegué a casa Después de De clase Y de trabajar A las 6 y pico Llegué a casa Y chicos Me dormí Hasta las 9 Es decir Imaginaros De la noche, eh Y después Pues me desperté Acabé unos vídeos Y me fui a dormir otra vez Para que veáis Estoy reventado estos días chicos Y bueno Siempre pues Me gusta Me gusta reaccionar Me gusta estar al día De las canciones Por eso siempre Os pido un like Y que os suscribáis Lo dicho chicos De verdad Muchísimas gracias por todo Darle like Suscríbete Actívate la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!